Así es Pamela y familia nuevamente, muy buenas tardes. Les cuento y les muestro en estas imágenes que autopistas cubiertas de nieve y escasa visión para manejar, pues dieron lugar a varios accidentes de tráfico en Oklahoma. Las autoridades alertan que las condiciones peligrosas para conducir podría repetirse a mediados de semana en estados del noreste con la llegada de una nueva tormenta invernal a esa región. Así que bueno, nuestra mitad de semana se va a mostrar bastante complicada, yo voy a enfatizar en eso un poquito ya en solo segundos, pero quiero mostrarles el frío señores que se reportan en el norte del país. Estas son las mismas temperaturas, así vamos a amanecer, digo vamos porque ya yo soy parte de ustedes, pero los residentes del norte del país sobre las Bacotas con 17 grados, en Dallas 34 grados, en Los Ángeles 44. Así que bueno, así luce el panorama en estos momentos alertas de condiciones invernales en el centro del país, un fin de semana bastante complicado porque ha estado nevando para ustedes en el centro del país. Este centro de baja presión ya se desplaza del noreste dándole paso a este sistema que por aquí es de donde viene el problema bastante grande, digo bastante grande porque esta tormenta de nieve promete generar casi más de 18 pulgadas en lo que es el noreste del país para el miércoles en horas de la tarde. Así que muchísimas acciones, se van a emitir avisos y alertas en todo el noreste del país como podemos observar de miércoles a jueves. Mientras tanto yo sé que muchos de ustedes ya tienen planes de salir a viajar, piénselo dos veces, salgan con pues bastante horas, minutos de antemano porque claro que se va a enfrentar a retrasos desde Atlanta sobre las Carolinas, lluvia helada, serios acumulados para ustedes en Boston hasta Philadelphia sobre las Carolinas. Así que señores, continuamos con más información del tiempo en nuestras redes sociales, arroba Primer Impacto. Continuamos con más de Primer Impacto. Pamela.